¡Hola a todos! Aquí Vierven, estamos en Minecraft 1.8. Vamos a ir a por el último Enderman, que nos queda uno para poder abrir el portal. Vale, vamos a esperar. Está anocheciendo. Vale, vamos a irnos al desierto. Estupendo. Vale, hoy espero que hacemos el Enderman que falta, porque si no me va a cabrear mucho. Y es un problemilla. Porque quiero acabar la serie ya y se me está alargando por culpa de los Enderman, no por otra cosa. Gracias. 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 Están atardeciendo ya. Estamos cerquita ya. No os preocupéis que cuando lleguemos se estará anocheciendo y estaremos listos. Vamos a ir a nuestro puesto allí en la casa. No, 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 no. Vale. Nos vamos al pueblo que está más lejos. Pero está aquí al lado, vamos. Y hacemos tiempo y nos preparamos, ¿vale? Qué cogeros más raros. Y ahora comemos. Tenemos que comer antes de la lucha porque si no nos va a montar un hambre. Sí, se lo ha uno. Ay. Ponte ya. 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 Ya tenemos el ojo que falta, pero no tengo mierda, no tengo el polvo de... Bueno, pues vamos a la casa rápido. ¡Oh, que me mata! Ponte ya. Ponte ya. Ponte ya. Dios, que lo pierdo todo. Ponte ya. Ponte ya. Ponte ya. Ponte ya. Ponte ya. Ponte ya. Tiene que correr mucho. Ponte ya. 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 ¿Dónde están mis cosas? ¿Dobrían estar por aquí? ¿Dónde están mis cosas? Ah, mira Esto... Hola Vámonos, vámonos Yo que quería asegurar un poco No me preocupa Qué mal rato he pasado, joder He recuperado la perla Qué es lo que quería Venga, esto ya está casi hecho ¿Está matado? Sí consigo un poco de experiencia Y comidita Hostia Qué troll la oveja Vámonos Vámonos Coño, me mató de un golpe Vale, ya estamos cerca ¿Va? ....- ... ... ¿Qué pasa? Venga, que llegamos Aparta, caballo Vale, tenemos los tres El arco poderío Me da mucha... Mucho miedo, ¿eh? Mezclar esto Dame los ojos Vale, necesito el mechero ¿Dónde estaba? No sé si lo necesito, la verdad Pero yo lo llevo Esto voy a quitarlo Esto también Esto... Me tendría que hacer más flechas, la verdad Farmear un poquito Tengo seis flechas aquí Tenía unas cuantas más, desde luego Vamos a tirar el cordero Vale 45 flechas Vamos a tirar una forroña Tengo tres stacks de hierro Y más que tener por ahí, seguro Esto aquí Vale Tengo de sobrar Ok Vamos a ir a colocarlo ahora El ojo ¿Por qué se ha parado el horno? Lord, toma bug ¿Se le ha ido la olla? Bueno, vámonos Vamos a colocarlo Y a ver si puedo farmear un poquito Con las arañas Que había allí al lado Para poder encantar la armadura y demás Y un poquito Corre cuando quieres En verdad Tardo súper poco en llegar Pero luego en volver No sé por qué Tardo el doble Ve que está cerca Siempre sale el puto bug ese ahí No sé santo de qué Uy, se le doy Corre hombre Vale Vamos a acabar Así con una chuleta mismo Ya llegamos Estoy nervioso Con el chico Con lo de ir al Dien Dale De abajo está mal Juego Vale Quedan esos tres Mira lo que chulo Dios, me da pánico A ver si no me caigo Vamos a ir a por las arañas Que estaban aquí cerca Vale Vale Che, que vuelta más tonta he dado No sé ¿En serio? Bueno Algo es Estoy intentando ver algo Pero no Pero no Hierro No juraría Que estaba aquí en paralelo Que raro Ven a hacer ver el vídeo Para encontrar el spawner de arañas O qué No Por aquí no es ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Estoy un poco perplejo Que si os acordáis Estaba justo aquí En la En la dungeon Estoy bajando por aquí Esta calle de hambre Vale Vale ya Que raro No hay arañas Ni nada Ahora Parece que hay que estar Al lado Para que spawnen Coño Vamos a subir Un poquito Aquí de nivel Vamos a esperar Mierda No es spawner Pero aquí Voy a tener que poner Torchas Porque si no Vaya tontería Vaya tontería de entrada Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo suben las cabrones, eh? Bueno, ahora salí dejándolo por aquí, ¿vale? Yo me voy a quedar aquí subiendo un poquito de nivel ¡Coño! ¿Eso es nuevo? ¿Eso es el final boss? ¡Hostia! ¿Eso es un dungeon o no, eh? O sea, es que veo que sale de un spawner eso, eh O sea, es un spawner de araña ¿Por qué coño sale un esqueleto? Los golpes Mola Monstruos gratis Dando vueltas la araña y dentro Bueno, eso Voy a dejarlo por aquí Voy a seguir subiendo un nivel y eso Y en el próximo capítulo ya Vamos a prepararnos para el dragón Y vamos a por él, ¿vale? Así que nada, like favorito si os ha gustado Y hasta la próxima ¡Adiós!